Y bueno ya regresamos de nuestro casi último corte para aquellos que nos acaban de sintonizar estamos hablando del marketing en carro, si acabamos de ver el video del Volkswagen y de este niño que al parecer se hizo muy famoso, era lo que estábamos comentando fue un video que se hizo viral, este personaje del Star Wars, bueno que es un niño y quiere mover todo con sus manos con el hecho de hacerle así, verdad y al final pues sale este carro de la Volkswagen que resulta que el papá con las llaves lo está haciendo ver como que el niño hasta se asusta, ¿no? O sea, sí, la verdad sí es muy divertido el video. Y sí funcionó como publicidad, ¿eh? Parece que sí dio mucho éxito. Sí, sí, todo el mundo, todo el mundo, este, pues al menos tuvo muchas, este, vistas en YouTube. Si lo llegan a checar por ahí, este, han de estar cerca del millón y medio de visitas. Este, bueno, y eso ya, pues, hace pues ya más de un año. Y ahí está, o sea, es muy famoso, muy entretenido, y por eso se hicieron este, ya para el siguiente Super Bowl, otro tipo de comerciales, por ejemplo, el de los perros que cantan. La misma, bueno, que ladran. Oh, sí, está muy padre. La misma canción, ¿verdad? La misma canción, este, y se han hecho otro tipo, este, de, con el mismo tema. Este, pero bueno, hablando otra vez, seguimos, este, cómo las marcas a veces trascienden de lo que es, este, los puros automóviles. Pues el ejemplo como habíamos, este, visto al principio, pero, pues, es Ferrari. Pues Ferrari se ha hecho todo, o sea, tiene, este, marcas, este, pues bueno, de ropa, o sea, pues con Puma. De celulares también. En los celulares, ahí está con, ¿qué es? Motorola. Sí, creo que es Motorola. Con Motorola, bueno, que aquí nada más, este, con una marca de celulares, es con los que los puedes, este, adquirir. Pero, pues bueno, el último, pues a mí no me gustan tanto, no están tan chidos. O sea, nada más porque dice Ferrari, pues prefiero comprarle una funda que viva Ferrari. Es lo mismo. Este, no tanto, no tiene nada, no tiene tanto que ver. Pero, bueno, los tenis, este, los que están con Puma y Ferrari, esos están bastante, están muy padres. Y son del color rojo, este, pues original de Ferrari. Este, pero aquí tenemos uno de los comerciales que, pues, casi nunca se ven comerciales de Ferrari, pues al menos de este, de este lado del charco no se ven, este, no se ven tantos. Este, y vamos a presentarles uno. Vamos a irte, regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya regresamos de este video de Ferrari. Me gustó mucho, la verdad, ¿no son ustedes qué pensaron? A ver, bueno, a mí me encantan los Ferraris, este, ojalá algún día mínimo puedan manejar uno. Este, lo bueno es que, bueno, hay empresas que se dedican a, este, bueno, que tienen carros exóticos, que el Ferrari es uno, este, y por un módico precio, pues bueno, te los rentan un rato para que estés manejando en una pista controlada, y ahí, este... Para que sepas qué se siente. Pues sí, exactamente, de hecho en Las Vegas creo que también los rentas, pero creo que tienes que dejar un depósito de, no sé cuántos, varios miles, este, para rentarlo, y por si le pasa algo al carro, creo que nada más es cubrir, creo que el deducible del seguro, que también es, pues bastante alto, y es por lo, pero lo puedes manejar un rato, en Norte y... Me quedo con mi bocho. A lo mejor nos vamos con el bocho de Mario, ¿verdad? De pagar todo ese dinero, por si algo le pudiera llegar a pasar a este carrazo, pues no, mejor. No, que se lo presten alma, no jamás. No, tampoco. Vete en la de eso. No, no, bueno, y también, este, cuando me enteré de que Cristiano Orlando chocó al suyo, dije, no. ¿Cómo? No, no, no. Es casi un pecado chocar un carro de eso. Sí, sí, no sé cómo, pero bueno, este, pues allá, él sí se lo, pues bueno, él sí lo compró y fue su dinero, pero pues, en dos partidos se compra otro, pero bueno. Pues sí, les sobra, les sobra. Este, sí, pero bueno, eso es lo que me gusta, o sea, pues bueno, como hemos visto, pues es un, este, pues en el comercial no presenta exactamente la potencia del carro, este, el diseño, o sea, exactamente, es estético, o sea, porque todo el mundo ya sabe que los Ferraris, es igual a potencia, igual a velocidad, calidad, igual a calidad, igual a materiales de primera, este, todo eso es lo que representa Ferrari. Y altos precios. Y altos precios. Y sobre todo, pues bueno, que es, que son materiales o tecnología que viene de las carreras, Formula 1 a, a lo comercial, que por ejemplo, fue el, el Enzo Ferrari, el que sale en la película de, ¿cuál, en cuál, en cuál? Ah, en la de, ah, se me fue, ¿cuál sale? Que sale con Demi Moore, y este Drew Barrymore, y Lucy Liu, y Los Ángeles, Los Ángeles de Charlie 2, ahí está, el que trae este Demi Moore, muy bien, Mario. Ese es el Enzo Ferrari, que si lo ven, el diseño es muy parecido a los Formula 1 de, de Ferrari, este, pues bueno, nomás fue el lo comercial, que también era, pues bastante alto el precio, pero estaba muy interesante. este, y otro de los fenómenos que ha, pues, salido de los automóviles, pues bueno, es que está en todo, hay, este, cachuchas, hay playeras, hay tenis, hay, este, carros eléctricos, por ejemplo. Videojuegos. Videojuegos. Películas. Películas, pues transformers de zona que es. Ahí salió un Ferrari, de hecho, en la última, un Ferrari, de transformers, yo me acuerdo muy bien. No me acuerdo, no, no, no le he checado, pero bueno, pues también fue el fenómeno, por ejemplo, el del Camaro, este, ahí se fue la presentación del Camaro, en la, a través de la película, este, y pues, este, se veía, de hecho, creo que lo hicieron de manera digital, en ciertas concesionarias, y salía ahí, y bombolví que se hacía Camaro, y se hacía, se hacía robot, y este, bueno, es parte de, de esta, este, revolución de los automóviles, este, y como hemos visto, pues bueno, también en los videojuegos, como vimos, este, el programa pasado, pues también es, es toda una, este, revolución industria, y pues bueno, cómo no se van a aprovechar, este, en esto los, los automóviles, de poder hacer mercadotecnia, por medio de, de los videojuegos, y lo que es el Product Placement, que es lo que, hablaban de, de las películas, que en cada película, en los de Rápido y Furioso, en los de Transformers, podemos ver, este, pues muchas, muchas marcas de carros, y el último, este, vienen haciendo, pues publicidad, la verdad, y si llaman mucho la atención, como lo decíamos, con el Camaro, que es la que sale en el, en el Transformers, y también, como estamos hablando ahorita, de los videojuegos, en Rápido y Furioso, que de hecho, ya va a salir la sexta, verdad, que de hecho, Rápido y Furioso, sí, en sexta y última película, que de hecho, este, el siguiente video, es de esto, que sale de Rápido y Furioso, y sale de un Product Placement, constante de automóviles, pues bueno, que es del juego Need for Speed, que ya, pues hay muchos, este, en su saga, porque ahorita van el, Most Wanted, creo que el 2, este, y ese es el trailer, que les traemos ahorita, vamos a verlo, y regresamos a comentar. We are unrestricted by rules. We are challenged by the unexpected. Most of all, it's about beating your friends. krautribe? Tod ever. Ah! Agire ¡ASE tu包 mía! Agire ¡NO! Agire ¡是非干у well! Agire ¡ siamoان! Agire ¡ Venezuelta! Oh! Agire! Wow. Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!